Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Construcción Simulator 2, recuerdo que estoy jugándolo en Android, la versión Poker, un poco fuerte la música, me da pena que en el vídeo anterior no se escuchó el sonido del juego a partir del momento en el cual le di volumen. Bueno, en este caso la música está bastante fuerte, se ha bajado sola. ¿Qué significa este 1? No lo sé. Creo que es el tiempo en el cual no se ha guardado la nube, puede ser. Vale, pues vamos a ver si tenemos algún contrato. Vale, pero... ¿Cómo veo si tengo algún contrato o algo? Entramos. Vale. Trabajos. Aquí podemos buscar los trabajos. Ah, vale, mira, aquí está. Mueve algo de tierra por la obra, 9500. 730000. Da este. Te echamos una mano. Dificultad 3. Vamos a hacer primero este. Y este que dice, excava un agujero pequeño. Vamos a buscar este primero. Vale. Y así hacemos algo de dinero. ¿De verdad quieres aceptar este contrato? Claro. Claro, un vídeo. Vale, vamos a hacer ese. Lleva una excavadora apropiada a la obra. Esta excavadora me parece que es apropiada. ¿No? Así que bueno. Vamos. Vamos poco a poco. ¿Qué hora será? ¿Qué es de noche? Espera. Tengo la luz encendida. No. Vale. El semáforo está rojo. Qué bien los gráficos. Ah, está verde ya. Cuando se para y todo. Para ser móvil, recuerdo que está bien hecho. Es como el Farming Simulator para móvil. Está bastante bien hecho. Lo que pasa es que no me permite jugarlo en el... En el Bruce Tag ni en el Nox. Eh, mira, está bastante bien hecho. Vale. Aquí... Pues cruzaremos a la derecha. Ahí está. Este puntito de aquí. Ah, está verde ya. Perdón. Vamos. Me gustaría jugarlo con un volante o... E incluso con un joystick. Pero no me deja. Es que mira, si lo doy a la izquierda se va del todo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿No ha visto? Señor. Vale. En principio hay que mover tierra, ¿no? Así que debe ser aquí. Ok. Excava la siguiente zona. Zona marcada. Obra. Ah. Vale, vale, vale. ¿Y esto? y donde echamos la tierra da igual creo bueno, según lo que hemos aprendido dejamos presionados aquí y ya planta todo perfecto, vamos a ver si llegamos vehículo estabilizado alargamos la esta barguera y esto para bajar vale, tenemos que alargarlo ahí y bajarlo vamos a echar esto hacia atrás ok bajamos recogemos lo que no sé es donde se tira me imagino que por cualquier sitio a ver si es cierto es hacer el hueco tengo entendido si así es súper fácil un dinero fácil ganado que no sé si es así realmente bajamos recogemos uy recogemos perdón subimos subimos más vale perfecto a ver esta parte de aquí si es así es ganarse el dinero muy fácilmente ya uy subimos para poder soltar la tierra perfecto estoy dando la tierra al mismo sitio por si acaso tengo que tapar después puedo alejar un poco más si ok cuanto más tengo que excavar lo único que no me gusta pero no es de esta versión pocket creo que de todas es que no dice no dice cuánto llevamos o cuánto necesitamos es que no lo dice vamos a bajar aquí a ver a ver espera espera no aquí bajamos a ver ahora me dice que aquí no es donde yo tenía que soltarla y sé que puede ser un problema eso vale venga a ver alejamos un poquito bajamos volvemos hacia la izquierda espera subimos volvemos hacia la izquierda creo que allí allí bajamos bajamos ahí perfecto bueno si fuera así de fácil si la tierra está suave sería así de fácil pero no creo que normalmente sea así bueno ¿qué más hay que hacer? ¿falta más? ¿falta más? espera vamos a alejarla a ver a ver a ver ¿será la barra que está arriba en verde la de a la derecha la que dice cuánto llevamos puede ser puede ser pero no estoy seguro a ver ah sí, sí se va moviendo se va moviendo así que debe faltar poco debería de faltar poco uy, ya es de noche qué rápido no tengo luces luces pero no es que ilumine mucho por cierto levantamos lo vamos a sacar vale a ver bajamos no veo no veo que se mueva mucho la barra de las tareas vamos a soltar ahora por este lado a ver lo sigo sacando yo sigo sacando tierra falta más hay que sacar vale no me fijé si se mueve la barra de la izquierda verde pero a ver un trabajo sencillo ese pero me gustaría hacer el otro que es complicado hay que pagar más vamos a sacar por aquí a ver sí, sí que sube venga vamos me gustaría echar por aquí también ok a ver vale sí, sí sí va moviéndose la barra verde en teoría nos falta poco entonces para este trabajo perfecto bajamos cogemos un poquito más subimos la tiramos aquí yo creo yo creo que por este lado se saca más creo que falta muy poquito vale se está guardando la nube a ver vamos a sacar aquí a ver sí, sí, sí sube sube la barra verde sube quiere decir que estamos avanzando se escucha un perro por ahí a ver vamos a subirla vamos a bajar así y vamos a sacar estamos cerca de terminar creo que dos o más dos o tres y estamos listos máximo de tres el pantatira vamos a sacar falta poco muy poco vamos 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 un poquitito un poquitito un poquitito más ah no espera, espera, espera ya se me equivoco soltarla perfecto y creo que me faltaría una última creo yo ah sí casi 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 perfecto vamos 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 a darle aquí no sé si puedo estirarla más a ver bajamos a ver si por aquí podemos sacar ya la barra está llena oye no me lo da por listo quiere decir que falta poco quiere decir que falta uno más o así creo que ya con esto estaría ¿no? ahora a ver bien perfecto estaré completado hasta que ya me puedo ir a cobrar ¿no? ¿no? recogemos perfecto y en teoría ya hace mi trabajo ¿no? despejar la zona ¿cómo despejo la zona? ¿qué significa despejar la zona? despejar la zona lugar en la obra a ver ya estoy aquí ya estoy aquí ¿no? no sé despejar la zona a ver yo creo que ya está listo ¿no? ¿o tengo que recogerla? ah ya perfecto bien tenemos dinerito tenemos dinerito entonces ¿esto que vamos a hacer ahora? es irnos a la base esto está lleno de obras aquí se ve que hay mucho trabajo un semáforo que está verde nuestra base está a la izquierda imagino que poco a poco nos vamos a ir alejando nuestra base debe ser esa que está adelante ¿no? ¡ay, ay, 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 cuidado! ¿qué es como pasa? ¿y la base? ¿y la base? ¿y la base? la base no está ah, está aquí ¿atrás? vale, atrás ok ok, damos la vuelta damos la vuelta ok no estaba mal situado yo pero era para el otro lado así que bueno vamos recto ahora que nos han pagado vamos a ver si conseguimos otra otro contrato semáforo verde perfecto eso fue mi simbolito no lo tiene el semáforo ok vale vamos a ver qué contrato tenemos buscamos un nuevo contrato y esto es lleva tierra a la gravera lleva tierra a la gravera entrega de carga a granel esto puede ser una buena opción pero es ¿y el caro? uy, me lo quitaron movimiento de tierra cimentación de hormigón y entregar la carga vamos a hacer este trabajo vamos a hacer este trabajo no cumple con los requisitos del contrato funciones requeridas puedes alquilar o comprar los vehículos que te faltan ten en cuenta los costes adicionales ¿quiere firmar este contrato? bueno por ahora yo creo que no como no tenemos la hormigonera puede ser un problema y en este caso no tengo este camión es que en el otro caso son dos que necesito a ver son dos hormigonera hormigonar nivel 1 y hormigonera entonces se complica y este vale vale pues vamos a coger el que pague más de estos dos que sería este vamos a aceptar este trabajo y nos alquilamos ese camión y aquí vamos lleva el siguiente vehículo a su destino a ver la gravera Desert Spring y ¿dónde está la gravera? los vehículos míos están aquí así que no lo tengo vamos a ir a la tienda la tienda es esa que está allí vamos a elegir este camión me hace falta algo pequeño un buggy o algo vamos me hace falta un buggy o algo para poder ir a la tienda no sé si existe otra manera de ir a la tienda está en amarillo espero que no me multen multado pero está en amarillo ok vamos a ver que tenemos aquí la hormigonera y de una vez si la pudiese comprar hormigonera ¿será esta? uy no son caras ¿cuál es la hormigonera? vamos a ver salimos la misión dice hormigonera ah no gravera Desert Spring la gravera Desert Spring la gravera la gravera 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 no puedo gravera no existe ¿cómo consigo yo esa gravera? es que no la tengo la gravera espera en la misión no me lo dicen lugar lleva al siguiente vehículo a su destino gravera Desert Spring a ver si está en la calle y lo tengo que pillar gravera aquí gravera Desert Spring vale pero seguro que aquí no hay gravera vale volvemos a buscar no sé lo que es una gravera no voy a mentir la gravera aquí hay alguna por casualidad sería bueno tener todo la gravera la gravera 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 semirremolque pues nada aquí no veo nada yo voy a ir hasta allá hasta donde me lo está poniendo en el mapa hasta donde me lo está poniendo en el mapa voy a ir y bueno sentido contrario da igual y vamos a ver si está allí por casualidad y hay que traerlo a algún sitio no lo sé vamos hasta allí y iremos le van a multar otra vez pero bueno estoy un poco curado a ver si lo podemos pasar por la derecha uff 300 en plan como tengo dinero no 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 tengo que conducir con cuidado ah mira una rotonda esto parece esto parece Madrid eh cuidado tengo que entrar por aquí no o no por donde se entra vamos a bajar creo que no era por aquí vale vale vamos a buscar a ver si aquí está la gravera si no tengo que regresar vuelvo a insistir que me hace falta como un bugue o algo entramos que la vera hay para llenar aquí que puede ser un remolte de esos gravera ah lleva el siguiente vehículo a su destino lugar vehículo de la categoría de transporte de carga a granel vehículo de categoría de transporte de carga a granel de plataforma hermano yo creo que este no es el camión Alex yo creo que este no es el camión claro porque donde me lo echa bueno voy a regresar parece que hace algo nada vamos a buscar el vehículo que corresponde pues vamos a la tienda vamos a buscar el vehículo que ni nadie está bueno lo del viento y todo vale esta es la rotonda de donde venimos este coche que da en la vuelta y vuelta y vuelta o que bueno regresamos a la tienda le va a hacer calor porque está todo súper árido oh lo siento lo siento tremendo golpe le he metido otro que me salto ya me pueden pagar bien uy casi me llevo la señorita menos mal que desapareció aquí no se han instalado porque me estaba rojo yo no lo vi rojo entramos de carga a granel entonces ya sabes otra historia para para qué volquete este es para carga a granel para asfalto asfalto granel granite que te y cuestan cuestan mucho yo creo que serán de estos no vamos a rentar uno de estos alquiler puedes devolver esta máquina en cualquier momento lo contrario tendrás que pagar una cuota mensual máxima de 20.000 vale lo alquilamos hay que recordar que tenemos que devolverlo ok vamos imagino que es este o no volver abrir y cerrar vale vamos a ver si es este uy como suele está guapo está rojo está rojo es grande ahora avanzamos espero que esta vez sí que esté funcionando el sonido algo podáis escuchar frenar vale vamos porque me pillan todos los semáforos está bien hecha las calcomanías y todo espero poder pasar sin que me multen otra vez pero por el logro me dieron dinero el logro de alquilar este es árido árido aquí vamos vale he alquilado este camión y lo he traído a ver si este camión si sirve si no pues tendré que perder dinero que vamos a hacer a ver si es este me paro aquí a ver no no hay que pararse aquí vale continuamos esto no se para qué es ah debe ser para moverlo no ah es asfanto esto o sea que quizá la pegamos porque lo alquilé para asfanto creo ok vamos a abrirlo y como lo activamos como lo activo como lo activo aquí ah ah perfecto mira bueno me pagan algo perdemos otro algo por haber alquilado pero bueno vale la pena 10.000 me han quitado creo que ganamos muy poco creo que en este no nos combino pero hay que hacer dinero para poder comprar nuestros propios equipos y no alquilarlos como me he abierto ahí bueno me han quitado yo creo que como mil en multas bueno vamos a llevarlo donde tenemos que llevarlo por cierto donde tenemos que llevarlo espera espera creo que hay que regresar ya me iba a ir pero no sé dónde tengo que ir así que vamos a regresar a ver está muy rápido ¿verdad? uh a ver ¿qué hay que hacer? no sé lo que hay que hacer porque ya lo he llenado o hay que llenarlo de las dos no este no tiene qué raro aquí será lleva lleva arena de la gravera vale pues allí vamos pero creo que estoy llevando ese asfalto y no arena bueno espero hacerlo bien a ver si podemos cerrar mientras conducimos perfecto yo creo que esto no nos va a servir ¿no? creo que he pillado asfalto que no debía cuidado creo que he pillado asfalto que no debía sino arena pero bueno lo estamos intentando vamos por aquí a toda velocidad espero que no haya radar radar ah no logro desbloqueado uy sí radar multa oh no cuidado multa señores ¿dónde está la cosa esta? esto ya falta mucho pero que se resuelva que sea esto vamos vamos perfecto casi hasta el final tenemos que ir avanzando mira multasa nos han puesto ahí aquí estar atento ¿dónde están los los radares? una multasa fea me han puesto pues sigo recto no ya podría bajar aquí así que esperamos que este pase y nos tiramos aló valiente oh señor por favor ¿por qué se tira? no paro acumulando multas quedamos recto creo que hasta por aquí ok 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 es aquí aquí es la obra aquí es la obra y aquí hay que soltarlo pero esa arena o tierra yo traje asfalto creo que no es lo que esto que es restablecer formación a ver no se levanta esto está a tope cargado a tope no venga no los ¿qué hago? formación a ver está de la rueda o yo alquilé lo que no era estoy casi seguro de eso a ver no esta no es qué raro creo que hice algo mal vamos a devolverlo vamos a devolverlo vale qué rabia qué rabia porque ese no era el camión creo yo creo que esa es la tienda a ver si puedo ir hasta allá vale y entramos en la tienda y si no es ese quiere decir que es uno de tierra ¿no? asfalto granite asfalto granite asfalto granite espera gravera gravera vehículo transporte de carga a granel transporte de carga a granel son estos no hay más ¿estos cuánto cuestan? vale todavía no lo puedo comprar este fue el que compré y este o son estos volquete ¿será este? ¿y este qué? yo creo que son esos es que son los únicos que puedo coger ¿y este qué dice aquí? bueno vamos a coger este pues vamos a alquilarnos este vale vamos a coger este torcer el camión y este ¿qué es eso de que no puedo hacerlo ahí? vale vamos vamos a ver si es este y después no puede ser asfalto freno freno vale vamos no puede ser asfalto sino arena volvemos no es mal que no te ponen tiempo para la misión espero que se ponga verde porque no estoy frenando tenemos que frenar mira mala suerte ¿eh? me vi cómo se mueve mira la rueda creo que no la puedo usar bueno vamos vamos tranquilitos vamos a hacer esta misión voy a intentar yo por mi cuenta luego hacer otras misiones a ver si hago dinero y puedo comprarme más materiales y así para la próxima vez que haga gameplay tengo algún otro camión cuidado ¿por qué está ese cuadradito allí? logro desbloqueado la liebre y la tortura ¿por qué está este cuadradito aquí? me marcho atrás hasta entrar en la zona marcada bajo el silo a ver que es otro era este camión ok aquel de ellas de asfalto ok mantén pulsado el silo y comienza a llenarse a ver a ver venga vamos vamos a llenarlo perfecto este sí es ves que la otra no era la misión lleva camión la obra y hecha marcha atrás para entrar en la zona marcada vale ya sabemos cuál es así que nos vamos 13 mil por la arena pero me han quitado muchísimo dinero entre multas bueno multas y el alquiler anterior así que vamos a ver si podemos hacer la misión y cobrar algo de dinerillo que ya no me hagan detener venga que voy pesado venga que voy pesado por aquí está el radar si quedamos poco a poco hay que ir a 50 y a cuánto iba a 30 bueno aquí está el radar ay que rabia bueno vamos a seguir un poco recto no si que gracioso como hace eh vale ya vamos a bajar estoy cansado a multas bueno señor bueno señor pero no ¿por qué se frenó? que no ve a dónde voy yo vamos a bajar aquí ey 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 está dando la vuelta está haciendo el multa vamos a hacerlo por aquí esto debería ir mejor este mes hemos tenido unas pérdidas de 27 mil puede ocurrir cuando hace una grave inversión pero que no se convierte en una costumbre tienes que pagar gasto concurrente mensual de 2000 vale tengo un financiero por lo que vea ey está rojo bien avanzamos si no se va a tener gastos aquí con Sama con mucho cuidado vale estamos llegando estamos llegando y hay que entrar en retroceso cuidado así 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 le doy aquí este que tiene piscina si mira tiene piscina vale pues le echaremos una visita a ver este es el segundo gameplay que hago de este juego poco a poco ve marchando hasta el borde del agujero y vierte la carga en el toque dos veces en la pantalla para ver dónde te queda por verte el material ok yo iría de otra espalda de aquí ves entonces cómo se vierte el así más que lo hizo venga todo perfecto yo tenía 70.000 se ha cumplido la misión necesito que me paguen si bueno de 70.000 que tenía con todo y multas se murió a 74 es muy poco es muy poco pero yo lo voy a dejar hasta aquí señores luego poco a poco voy a ir haciendo misiones para ir avanzando y haciendo dinerito así que bueno espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo vamos aquí dentro mientras me despido hay una cosa a ver qué es esto ay mira qué gracioso esto es para las cargas y eso a ver ah qué bueno pero este no es mío bueno lo habrán regalado bueno como dije me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao gente y así y y bien y